Años han pasado ya, desde el día en que creí, duras batallas peleadas, más aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar, se ha hecho largo este camino. Más tu mano poderosa, hasta aquí me has sostenido. Más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí. Confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí. 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 Más aún es gloria a mí No ha sido más sin avanzar Se ha hecho largo este camino Más tu mano poderosa Más que a ti me ha sostenido Más aún es gloria a mí Confiando solo en ti, Señor Más aún estoy aquí Más aún es gloria a mí Más aún es gloria a mí Señor mi Dios Pero al que vivo así Los tesoros que tenemos Son para los demás Para los que están perdidos Mi desea encontrar Más aún es gloria a mí 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 Salta el nombre de Jesús, aburra la cruz. Lo que vemos tan valioso es por volar. Lo que hacemos para Cristo jamás se creerá. Si levantas a mi visión y perdemos olvidar. El mensaje que llevamos tiene un precio sin igual. Aún la cruz, aún la sangre del Señor empieza a dar. Y ven al pecado con su dolor. A los perdidos salta el nombre de Jesús. Aún la cruz, aún la sangre del Señor empieza a dar. Aún la cruz, aún la cruz. Aún la cruz, aún la cruz, aún la cruz. Aún la cruz, aún la cruz. Jesús, aburra la cruz. Jesús, aburra la cruz. Jesús, aburra la cruz. La paz del Señor Cuando te miro a vivir Yo veo en ti La paz del Señor Venga paz con Dios Ven más Venga paz con Dios Ven más Venga paz conmigo Tú eres mi amigo Tú eres mi hermano Venga paz con Dios Venga paz con Dios Venga paz conmigo Tú eres mi amigo Tú eres mi hermano Venga paz conmigo 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 No conoció, aun sobre las riquezas y tesoros, nada se compara a ti, oh Dios. A la cruz fuiste mi Señor, en soledad y en humillación, como flor que alguien te soñó. Y al caer, pensaste en ti, oh amor. A la cruz fuiste mi Señor, en soledad y en humillación. Como flor que alguien te soñó. Y al caer, pensaste en ti, oh amor. Aun sobre reyes, aun sobre reyes y autoridad. Aun sobre todo, lo que creado está. Aun sobre todo, sabiduría humana. Antes del comienzo estaba acá. Aun sobre el reno, está Señor. Aun sobre todo, lo que creado está. Aun sobre todo, lo que creado está. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino, oh, tu reino Nada es imposible para tu poder En tu reino, oh, tu reino Encarra a nosotros y sumar un car En tu reino, oh, tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino, oh, tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino, oh, tu reino Nada es imposible para tu poder En tu reino, oh, tu reino En tu reino, oh, tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino, oh, tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino, oh, tu reino Nada es imposible para tu poder En tu reino, oh, tu reino En tu reino, oh, tu reino En tu reino, oh, tu reino Gloria al Señor Gloria al Señor En aquella gran ciudad En tu reino, oh, tu reino 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 Y al fin la encontraré, yo camino hacia aquella gran ciudad. Muy pronto ya, veremos a nuestro rey. Muy pronto ya, veremos a nuestro rey. Muy pronto ya, veremos a nuestro rey. Aleluya, aleluya, veremos a nuestro rey. Tristezas no hay allá, veremos a nuestro rey. Tristezas no hay allá, veremos a nuestro rey. Tristezas no hay allá, veremos a nuestro rey. Aleluya, aleluya, veremos a nuestro rey. Muy pronto ya, veremos a nuestro rey. Muy pronto ya, veremos a nuestro rey. Muy pronto ya, veremos a nuestro rey. Aleluya, 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 veremos a nuestro rey. Tristezas no hay allá, veremos a nuestro rey. Tristezas no hay allá, veremos a nuestro rey. Aleluya, 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 veremos a nuestro rey. Sí señor, gloria a Dios para siempre. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. ¿Qué haces tú? No hay Dios quien pueda ser más sola, como la que haces tú. No con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda ser más sola, como la que haces tú. No hay Dios que pueda ser más sola, como la que haces tú. No con espada, ni con ejército, bajo su santo espíritu. No con espada, ni con ejército, bajo su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo espíritu. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Aleluya, gloria, Dios, como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, en mi ser. No tengo gozo en mi ser. No tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Aleluya, gloria, Dios, como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, en mi ser. Solo Dios, solo Dios, hacia los referidos. Solo Dios, hacia los referidos. Porque sin Cristo, todo se acaba. Solo Dios, hacia los referidos. Solo Dios, hacia los referidos. Solo Dios, hacia los referidos. Porque sin Cristo, todo se acaba. Solo Dios, hacia los referidos. Solo Dios, hacia los referidos. Solo Dios, hacia los referidos. Solo Dios, Solo Dios, Porque sin Cristo, todo se acaba. Solo Dios, hacia los referidos. Solo Dios, Por andar sin Dios en el mundo y el mar De bajo su aflicción y de tanto pecar Tu alma corrompió, no temas, ven a Jesús Él desea ayudarte y tu alma salvar Una nueva vida Él te quiere dar Ven al Señor si sangrando está tu corazón de dolor Ven al amor que Jesús nos da Consolación y perdón El cordero fue muerto en el altar Por ti y por mí Si tu vida está siempre llena de fe Sin sabores y malestar Solución no ves y abatido estás No temas, ven a Jesús Esperando Él se encuentra Pues ven al Señor No dejes de ir al llamado de Dios Ven al Señor Ven al Señor si sangrando está tu corazón de dolor Ven al amor que Jesús nos da Con solación y perdón El cordero fue muerto en el altar Por ti y por mí Más de tanto andar como un pecador Y lejos de la verdad El error te dejó una herida mortal No temas, ven a Jesús Por calzada de reyes Él te llevará Caminando erguido en su santidad Ven al Señor Si sangrando está tu corazón De dolor Ven al amor Que Jesús nos da Consolación Y perdón El cordero Fue muerto en el altar Por ti y por mí El cordero Fue muerto en el altar Por ti y por mí El cordero Fue muerto en el altar Por ti y por mí Al entrar aquí Yo siento Yo siento Su presencia Y yo sé Que el amor Abunda aquí Porque este es el templo Donde Dios abriga En tierra santa En su presencia Barado estoy Barado estoy En tierra santa Barado estoy 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 Al Jesús, en tierra santa en su presencia, parado estoy en su presencia. En su presencia hay gozo sin medida, y a sus pies aún se encuentran. Así que tú. Si no tienes necesidad, eres la respuesta. No hay reclama, pues en tierra santa parado está. En tierra santa parado estoy. Dice que los ángeles están alrededor. No hay reclama, pues en tierra santa en su presencia. En tu presencia parado estoy. Dice que los ángeles están alrededor. 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 Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Para adorar a Dios, estamos aquí. Para adorar a Dios, estamos aquí. Para adorar a Dios, estamos aquí. Para escuchar palabras de amor. Para adorar a Dios, estamos aquí. Para adorar a Dios, estamos aquí. Para adorar a Dios. ¡Adiós! 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 Para expresar a Dios nuestro amor Quiero saciar y ser con su poder A Dios he venido a adorar Cristo te amo Que me mostro ante ti Adoración y alabanza Sé atrás del reino Aleluya 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 Amén. 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 Y nos regalará Si nos amamos Si nos regalará Pero alcalá Si nos amamos Y nos regalará Pero alcalá Y nos regalará Y nos regalará El ángel de pueblo Y nos regalará Y nos regalará Y el ángel de pueblo Y nos regalará Y el ángel de pueblo Y nos regalará Y nos regalará Y nos regalará Yo fui el apóstol Juan Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado un rey Me has dado paz Me has dado amor Me has dado gozo Eternal En plenitud Me has dado Que te adoran Las cosas Mi precioso Amén. 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 Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese encierro y volveré. Cuando el día más bien día, como ha llegado a volver, vengo alta de alguien porque vuelvo a mi hogar. La batalla dura vez, tú te vuelvas de fiesta, pero yo sé que Jesús por mí no hay. La tormenta pasará, volverás a brillar y un nuevo himno cantaré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese encierro y volveré. Cuando el día más bien día, como ha llegado a volver, vengo alta de alguien porque vuelvo a mi hogar. 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 yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando él me llamó aquel día, como águila volví, vengo a tallarme porque llego a mi abrazo. Oh Señor, difícil fue, la selva que nacité, sombras tú, pero la tierra que caminé. Más por gracia puedo ver, la luz del acardecer, y yo sé que a mi hogar regresaré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando él me llamó aquel día, como águila volví, vengo a tallarme porque vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando él me llamó aquel día, como águila volví, vengo a tallarme porque vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando él me llamó aquel día, como águila volví, vengo a tallarme porque vuelvo a mi hogar. Yo sé que Jesús me ama de verdad, que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres fiel y nunca fallarás. Que tú eres el camino, la vida y la verdad, el consuelo, el tiempo de tempestad. Oh, Señor, oh, Señor, llenamos de tu amor y de tu paz, que mi brazo en este día tú lo puedas llenar. Que me encienda, que me encienda hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor, llenamos de tu amor y de tu paz, que mi brazo en este día tú lo puedas llenar. Que me encienda, que me encienda hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Jesucristo es el nombre de mi Dios. Jesucristo es el nombre de Dios. En tu vida, en mi vida voy a enamorar, en tu vida, en mi vida voy a enamorar, Señor, lléganos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que me sientan, que me sientan hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Que tú eres el camino, la vida y la verdad. El consuelo en tiempo y siempre está. Señor, lléganos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que me sientan, que me sientan hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Jesús Cristo es el nombre de mi Dios. Jesús Cristo es el nombre de mi Dios. Señor, lléganos de tu amor y de tu amor. Señor, lléganos de tu amor y de tu paz. Señor, lléganos de tu amor y de tu paz. Señor, lléganos de tu amor y de tu paz. Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que me sientan, que me sientan hasta mi corazón. Que sea un prisionero de Cristo. Oh Señor, oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi brazo en este día tú lo puedas llenar. Que despierta, que despierta hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Oh Señor, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Venirá a la que crezcas tú y cada día serás como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Venirá a la que crezcas tú y cada día serás como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad al fin. Todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, Señor. Yo quiero ventar para que el Cristo azul, levanta mi corazón, levanta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, solo cuanto tiempo es tuyo, yo quiero ventar para que el Cristo azul. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, me habitar en tu presencia, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!